¿Qué silenciador le pusiste, dijiste? Este... ¿Qué va ahora? El supresor de destello Ford 202 El perúltimo Ocho, eso carga esa pistola a las millas, maricón El Ford 202 Sí Carga esa pistola a las millas, de verdad Sí, pero te ven en el mapa Yo sabía eso, ¿verdad? De verdad, este trabajo es mi, y no quiero ser ¡Suscríbete al canal! 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 Level 9 I'm ready I'm ready I'm dropping 20 Guess what's in here What Um Where am I from Where am I from Nah where you at Tell me where you at Where you at Alright You should be learning You should be taking for anything in class bro I did But that's Little school Spanish I forgot Don't say that's Yeah You ain't got the RPK back Yeah We gotta load our money We gotta load our money Drop me your money We'll drop me your money My bag right there We got the fat bag We got the fat We got the fat We got the fat Green give me some money Green give me some money Man how the fuck is supposed to be that man Damn mama look at my hand man I got five I got one I killed him I killed him I killed him Bunker Buster I had somebody with my Bunker Buster That niggas cheating or something Get to me Fast somebody get to me Hold at 25 remain Oh Damn Where he at Up top Up top Niggas just Yo yo You see he's just selfless bro You see he's just selfless bro Do you feel free? I think somebody guilty Yeah I'm gonna watch my loot Look at my loot I'm gonna loot that 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 See, that's why I don't play regular But I play ranked Too much going on This is someone going on ranked for me Makes it better ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Irón? ¿Qué? ¿Qué? No hay uno Aight, a ver I see one Yep, I see one I just see one I got to go to the top Yeah, they on the top They on the top Friendly loadout drops on the way They on the top Dammit Killed boat One boat Enemies dropping into the AO I'm gonna back up Wildbear Right here on me Why do I keep flying, bro? Like, what the fuck? Javon 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 Where you go? Hope niggas didn't pick up my gas, man Enemies deployed a counter, you a Oh, no, no Everybody got derbils Both team right here just landed Let me get that right Oh, yeah, it's one Oh, my God, man Oh, boy Oh, man Where is man? Where is man? Oh, there is a very way there Come out back here Boom, drone, boom, drone Yeah, I'm one I think I'm too tough for that I'm fully bleeding ¡Suscríbete al canal! 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 la puerta de abajo yo lo tengo no lo tengo no lo tengo ya no somos dos dos y dos y paro jamás no están quemando eh eh escríbelo rápido 829 398 7940 70 90 80 91 91 91 91 Ok, buenisimo, buenisimo Hay un padrón por aqui por el lado, yo no se si lo mata Ellos se que se va a poner a ata Por ahi Yo estoy loco que el salga ahora No se donde esta Pero vamos a comprar un yube Si lo sabemos, rápido Como le digo Y tuve Cualité Más dinero Si Ya no me... Ya no me va a perder y mano a eso, muar No me va a perder y mano a poder Déjame lo he perdonado Este es el estrés. Este está malo. Oh, bueno. Esta bien que no nos pide. Esta bien que fue la supera el culpado. Ya, pues me puso el mismo. Si otra cosa está en el plan que te pido. Ya, vamos allá. ¿A dónde? ¡Segue en ello! Mueve, el de abajo. Jueve para otro lado. Mueve, mira. ¡No! ¡No tiró! ¡Mate de todo! ¡Ya, murió! ¡No me cojas! ¡No me cojas la tiro! ¡No me cojas la tiro! ¡No me cojas la tiro! ¡Vale, dale! ¡Oh, yo pensé que te iba para allá! ¡No te iba para allá. ¡Nada! Estoy probando. ¡Aquí está bueno! ¡Mira! ¡Mario el loro! ¡Joder, no! ¡Sonté! ¡Yabas, loco! ¡Es el tipo que dice! ¡Mario, tengo un ferrimadio! ¡Me matas! ¡Ey, a cada! ¡Me matas! ¡Suscríbete! No hay otra vez El de arriba es un horta, me maté El de arriba es el horta, está llevado ¡Ah no, arriba hay otra! Hay otra, hay otra Falles en texto, pero hay otra Hum. ¡¿Ah, hombre?! ¡Ya, como que me rompió la cámara, vails mío! No, mue-mue-mue, mué-mantalo ¡Mam Mergelo, Mergelo! ¡Mirra, mira, mira, mira! ¡Mirra, mira! ¡Mirra, mira! Ven, yo te he vuelto una... Es tu o mi Estaba ahí, estaba ahí, estaba ahí Me lo vio detrás de la pared Están los cuatro Te caso unido, Karika Ya, me vamos a gritar, he К feathers El enemigo descubrió que uno Llega, mi enemigo, ha Camila De para Kaneばい, creo que... ¿Se輪 fue nuestro hala da愛 Dustin? Tu canción tirada también pero no estoy vender ¡Que está perfecto, no tenemos un hala nag testado! Osppa, no te vio mas tiempo, el Tai ¡Suscríbete! 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 Yo creo que ahí ya llegan la gente que… ¿Cómo fueron, Flá? La vaina de la caja ¿Viene a recogerla? ¡Sí! ¡Dame un segundo! la única que limpió esta en la arena esta configurando una bauta acción esta en el frío help yourself to another bounty acción la la Oh, ¿y qué pasa con él tener el coca? Ah, le tocan por la Z seguida El hermano me hace así, él entra ahora que parece que se le fue la baina. Lo mejor es que no se haya mentido. Lo mejor es que no se haya mentido. Lo mejor es que no se haya mentido. Oh, lo que es que es un maldito pro. All bounty targets destroyed. Hella job. No, no, no. No, 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 no. No se ha hecho. Aquí hay otro lucho. No, 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 no. ¡Ah! ¡Eso es maldito! ¡Están en la boca! ¡Están en la boca! ¡Vamos, vamos! ¡Mamá! ¡ lefta! ¡Se Saltó jimeni死! ¡No! ¡ splájarlo! ¡Ajusta bien! ¡ Qatar haces laguardos. ¡Están en la capacidad! All right, your squad's in the safe zone. All right, let's go to 30 o'clock. Matar a jerk. Okay. That's well done. Oh. It can't be it. Dude, he's active. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ladon! ¡Suscríbete al canal! ¡Estamos solos! ¡Mira, joder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a pedirle que no me pueda llegar a eso mamadito. Vamos a irme con la otra vez. Vamos a irme con esta vez. Vamos a irme con la otra vez. Arred up! Ahora me esta matando con la porquería. Es ligeros. Si. Llega Venga Llega Llega, ahí está abajo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso yo entro en un lobby que hay de muchachos que me invita a poner el código y entramos con el código, pero tiene que estar todo el mundo en tu lobby para entrar con el código Y si no, pues para tu crearla al último abajo, dice crearla privada o en el código que te di y 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 ¿Qué es eso? ¡Mira loquito! ¡Te fuiste! ¡Mira loquito! ¡Mira loquito! ¡Que lo sacó del huevo! ¡Que está comiendo rápido! ¡Mira humanidad está ahí! ¡Mi placa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira loquito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy mal! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Mira loco! ¡Nooo! ¡M nadando! ¡ifs! ¡OTH DEF! ¡Gracias! ¡Ya chau más la cabeza! ¡Gracias! ¡No! ¿De dónde este malandro está ahí? ¡No! Está ahí en la escalera. Se fue corriendo. Se fue corriendo. Se fue corriendo. ¡Qué malandro! Deja que lo pongan. Todavía sigue el malandro ahí en la escalera. ¡Vamos cerca! ¡Quieres! ¡Estamos ahí en el escalera. ¡Vamos a donde viene. ¡Qué funcionó! ¡Ahora tiene luego! ¡Ahora tiene. ¡Ahora tiene luego! ¡Vamos a donde viene. ¡Vamos atrás! No, 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 no. ¡Qué madre! ¡No la tengo! Uy, ya se me tirteó esto, sacándolo así. ¡No, chicos! Le voy a pasar el pario a uno de ustedes. ¡Manco! Hola papi. Me falta poco papi para sacarle el camuflaje ese nuevo de prestigio de armas. ¿Qué te falta? Me falta poquito ya para sacarlo. Es que yo usaba todas las pistolas, cabrón. Yo usaba todas las pistolas, cabrón. Me falta poquito para sacársela la pistolita nueva esa. No sé cuál de todas las tiene, pero... La tengo en 160.233 y es de 250.000, algo así. Oh, la pistola nueva, la pistola nueva yo tengo que hacerla otra también. La de oro, la Prestige y la otra. El camuflaje ese mercurio. Tengo que hacerla toda. Falta poquito. Ya falta poquito. No me di de cuenta. La que casi la tiene es la Ram 9. Se ha hecho una bestia otra vez. Te di el party a ti por si acaso. No tengo miedo ya. ¿A quién? Al muchacho. ¿Cómo es que se llama él? A mi, a mi, a mi. A Temetito, Temetito. Si. A mi, a mi, a mi. Hombre, ya. Estoy chiqueando el control y me voy ahora. Lo que pasa es que él te da asiento que dime con cuchillo ligado. O la, la rene esa que te estaba diciendo, la, la rene esa. La cogí del piso y está como la oro, cabrón. La vestigui por ir fumar esa, ya la saqué, pero no, no la he usado ni nada para subirle las cosas y sacarle las cosas. No, no me gusta mucho. No hay nadie por ahí, no hay nadie. No hay nadie por ahí. Se está comiendo. Se está comiendo. Se está comiendo, ya vengo. Yo estoy a punto de abrir el camuflaje de los Warzone Rigs, igual eso. No hay nadie. No hay nadie. No. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ay, Dios. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fégüelo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al piso! ¡Suscríbete al piso! ¡Suscríbete al cuadrado! ¡Para que salgan dos! ¡Ya los tenemos! ¡Ya los tenemos! ¡Suscríbete al piso! ¡Ya los tenemos! ¡Ari, dame tu piso! ¡Me voy allá! ¡Ari, dame tu plaza banco! ¡Ah, es la plata! ¡¡Na piso! ¡H summieron aquí! 5 boxes found Tengo otro ahí adentro Hay uno que subió Está en el agua, está en el agua este No hay más Ya está El agua se ha quedado ¿Qué es eso? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Saca ahí, manco. Está lleno de eso ahí. Podemos comprarlo otra vez en el desludo. Los, ¿no? ¡Ah, me plata! ¡Ah, manco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, manco! Toma, que mierda No, ahora ya no se debe soltar la planta Dile que se compró un Juego No, 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 no... Dile que se compró un Juego Dile que se compró un Juego No, 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 no Es el primero El primero No, 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 no A la fuerza de ataque El contrato fue comprometido Al lado de tu, Marilita Contraut queda Son mas 2 El contrato fue comprometido ¡Ay, chico! ¡Cómo pueden ser! ¡Ay, pinche culito! ¡Qué suerte que todavía no tengo las pistolas nuevas! ¡Arriba, en el techo! ¡Cuidado! ¡Voy a matar en el techo! ¡Vad a ver si lo veo! ¡Por qué, para que sigan matándole espada, cosita! ¡Mira aquí! ¡Cógete a este! ¡Aquí! ¡Puda! ¡Está detrás de este lado aquí! ¡Escondido! ¡Tirao! ¡Sí! ¡Ah! ¡Un golpe! ¡Me movieron tú! ¡Presentamiento, jesus! ¡Ay, ya está listo! ¡A ver cómo nos va! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡Es la misma! ¡No te quedas sin pistola! ¡No te quedas sin pistola! ¡No te quedas sin pistola! ¡Te la de ahí! ¡No te quedas sin pistola! ¡No te quedas sin pistola! ¡No te quedas sin pistola! ¡Yo tengo la... La superior y la... Y estoy usando ahora esta... Estas son las nuevas... Que se las quité a uno de los que estaban muertos ya... ¡Ah! ¡Esta es la mía! ¡Esta es la tuya! ¡Sí! ¡La chiquita! ¡La chiquita es mía! Ok... ¡Comprares esta... ¡Ataque! ¡Ya veré! ¡Era un cortado! ¿Dónde vamos? ¡Está en prisión! ¡No me?! ...es el Poltereta... ¡Ataque el Hidro Fin favour! ¡Va una Hyperion replante! ¡Dejame por otro kapita! ¡Aunotos aquí se convirtió! ¡Me Constitutiona! ¡No te quedas sinc- ¡Ne Mentiros de Pr interessante! ¡Nos en Promas que橋adas! ¡Élü de Hidro! no 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 Bien, tu equipo está en la zona segura. Requestando que el Recon floreo. El fuego está terminado. Regresando el precio. ¡No! A ver, esta cosa está ahí malísimo. Muy bien. Mira, mira. No, chicos. Ay, es tan bien, están quedando de campeón. Con Dios es en la celda. Ya está ahí, ya está ahí, man. Ya está ahí. Manco dispara de siempre cuando esté corriendo, dispara en todo el frente Frente de él No dame un tiro, que gracioso Sí, solamente uno Solamente le di uno Está maldito, está maldito, papi Yo no, yo no juego mucho con Nifer Ahorita le metí siete Ah, mira, mira, si a mí me dieron una a mano, ¿de dónde? ¿De dónde? ¿De dónde me dio? Sí, sí Y así, no para arriba Hostia, pero siento que me van a dar la casucha Ya Muevete Sin plata Se van a comprar, voy a comprarlo en un segundo, venga, ahora Gracias Aquí está Aquí estamos bien A comprar una máscara ¡Jabllo! Me cogió otra persona ¡Jabllo! ¿Por qué te tiraste de aquí? Vamos a ver si te podemos coger, espera Entritch ¿Están nació? Tenemos 4.5�oot Tome, tenemos 4� activists Tomeу, toma, toma Tomeu chavo, batrame ¡V dec Dust Word Dime ye Dime chavo Dime chavo Para breviver Tú estás me espiando no puede ser que ustedes no no está ahí se va a tirar por el boquete no se va a tirar por el boquete no se va a tirar por el boquete no me subió la puya me ennaipió bien feo ese último ahí me he cogido ya la torre esa no se va a tirar por el boquete no se va a tirar por el boquete no se va a tirar por el boquete no se va a tirar por el boquete